Oh yeah, oh yeah Algo increíble, algo extraordinario de persona Siempre dando lo mejor que tenía Rumboso y amable con todo el mundo Todos le pedía que hiciera algo en política Todos le insistían y tanto le insistieron Que al final lo convencieron Y resultó que en política se metió Y resultó que de bueno o mal lo pasó Comenzó por darlo todo Se entregó con cuerpo y alma Servía a todos por igual Y todo le acabó en un bacana Tristemente convencido De que no era aquello su camino Demasiado honrado para ese destino Lo dejó todo y volvió a su cometido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y resultó que en política se metió ¡Suscríbete! Y resultó que... Y resultó que... Que de bueno o mal lo pasó Comenzó por darlo todo Se entregó con cuerpo y alma Servía a todos por igual ¡Suscríbete! Y todo le acabó en un bacana Tristemente convencido De que no era aquello su camino Demasiado honrado para ese destino Lo dejó todo y volvió a su cometido Y resultó que... Siguió siendo bueno Y lo disfrutó Y lo disfrutó